Bien, súper feliz, ansioso, pero súper contento. Sí, me siento un poco raro, pero bueno, voy a tratar de disfrutar de algo único. Así que yo digo gracias a todos los que vengan hoy y a todos los que lo ven de su casa o de donde estén. Rodrigo, lo que vos hiciste por nosotros no lo ha hecho nadie. Libertadores de 2015, Libertadores de 2019. Gracias, uruguayo, gracias, gracias amigos. Uruguayo, 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 uruguayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!